Hola, mi nombre es Lucía y quiero compartir con ustedes mi experiencia en la oficina del Dr. Shook. Estoy muy contenta de haber llegado a esta oficina y de que haya recibido las terapias. Me gusta mucho como el doctor nos trata y también en las formas y opciones que él nos da para mejorar nuestra salud. Y me gusta mucho que él siempre nos da opciones y gracias a estas terapias estoy mejorando mi salud. Y solamente quiero recomendarles a todos ustedes que vengan a esta oficina.